Música Pereira situada en el corazón del eje cafetero y considerada una de las ciudades que refleja el emprendimiento fue sede del lanzamiento del proyecto de programación para niños y niñas una novedosa iniciativa que busca potencializar las capacidades y destrezas de estudiantes en programación de colegios públicos del país Empezamos con 260 docentes y este año no más vamos a llegar a 15 mil 600 niños, niñas y jóvenes alrededor de todo el país 50 mil niños, niñas y jóvenes en su gobierno presidente van a salir de escuelas públicas programando Música En noviembre del año pasado nueve colegios públicos de Medellín fueron escenario de la prueba piloto del proyecto de programación para niños y niñas Ahí estuvieron cerca de 300 estudiantes aprendiendo programación digital con la microcomputadora en formato de tarjeta llamada Microbit En primer lugar lo que vamos a hacer es entregarle al presidente una de las tarjetas del Microbit Bueno, la tarjeta está conectada por medio de bluetooth, notan que cuando esto siente como el temblor, ahí mismo se manda la señal ahí Lo que va a hacer esto es como alertar, puede hacer un medio, puede ser los bomberos, rescatistas, para que puedan ahí mismo mandar la señal de alerta, para que puedan acudir al lugar Música Muestran lo que la ciencia y la tecnología aplicada a resolver problemas sociales es capaz de lograr, lo felicito de todo corazón Esta luz verde de los proyectos es un esfuerzo de los docentes capacitados, el apoyo del British Council y MITIC logrando así un fuerte avance de la programación digital como único objetivo para avanzar hacia la cuarta revolución industrial Es una apuesta que se hace para empoderar al género femenino en ciertas profesiones que han estado un poco rezagadas Yo quiero decir que soy muy muy orgulloso de este proyecto, de ustedes, de lo que han hecho con esta idea que es nuevo, el Microbit lleva solo tres años Además de cautivar la atención de estudiantes y docentes, este lenguaje de programación digital ayuda al cierre de brechas Esperando que más colegios se unan a esta iniciativa de programación y niños y niñas se enamoren de esta maravillosa carrera